Bueno, yo estoy cumpliendo con el protocolo de la Secretaría de Salud. Hasta ahora hay una situación controlada. No hay ningún desbordamiento del coronavirus. Se le dejó la conducción de este plan a los médicos, a los especialistas. Y pedimos en su momento, y lo vamos a seguir haciendo, que no intervengan los políticos, los que no son expertos, los que no tienen conocimiento de cómo se comporta esta epidemia. Que nos autolimitemos, porque una declaración, un error, puede causar daño el 19 de abril. Vamos a poder salir de la gravedad. Tenemos que evitar el protagonismo, el amarillismo y, desde luego, las mentiras, las falsedades. Ya la mayoría de los adultos mayores están en sus casas. Ese es el reporte que tengo. Ya están siendo protegidos, fundamentalmente por sus familiares. Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como también los médicos. Y tengo que continuar con mis labores. Le estoy dedicando mucho más tiempo a todas las acciones relacionadas con el coronavirus. Les puedo decir que tenemos lo básico. Sin embargo, hay un operativo para adquirir todos los bienes que se requieran en el extranjero. El secretario está a cargo de esta responsabilidad, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Toda la Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo el que podamos conseguir los equipos necesarios. Pero sí tenemos lo básico. En el caso de los ventiladores, hoy se nos informó que tenemos 5 mil ventiladores disponibles. Quiero también decir que continúa en su fase introductoria inicial de preparación, tanto el plan de Marina como el plan DN3. Ya están trabajando en tener operando 17 nuevos hospitales. Está trabajando también la industria militar para la elaboración de uniformes, de trajes especiales. Aprovecho también para comunicarle a la gente, a todos. No nos confiemos.